hola amigos de youtube bienvenidos a este su canal cibertronix hoy les traigo la solución a un problema que se presenta con frecuencia en algunos equipos que tienen activada un atajo de teclas que sirve para girar la pantalla en realidad no es una falla de windows sino es una opción que tiene y que nos permite poner en diferentes posiciones la pantalla dependiendo de nuestras necesidades pero si no nos estamos enterados de esto puede pasarnos que al oprimir por error las teclas adecuadas para ello se nos mueva la pantalla y nosotros no sabemos por qué, cuál es la causa o razón de cualquier forma si ya les ocurrió no se preocupen es bastante fácil resolver este problema y regresar la pantalla a su posición original para restablecerla vamos a dar clic en cualquier área del escritorio de windows vacía y en el menú que nos aparece nos vamos a ir a la opción resolución de pantalla en el cuadro que se presenta nos vamos a ir a donde dice orientación y le damos a la flecha y están varias opciones según como esté nuestra pantalla girada pues ya escogemos nosotros la que la que necesitemos por lo regular es la horizontal la normal para nosotros ahorita a modo ejemplo le di a la posición vertical para que vean qué es lo que ocurre con la pantalla me aparece un cuadro preguntándome si deseo conservar los cambios no es necesario darle clic aquí ya que yo no los deseo conservar de todos modos si me espero un momento solo regresa a su posición original la pantalla por cierto también les dejo unas combinaciones de teclas en los comentarios para realizar este mismo giro pero pueden o no funcionar dependiendo de su equipo y es cuestión de que prueben ustedes mismos y eso es todo por hoy si les gustó el vídeo por favor denme un like o también pueden ayudar compartiéndolo en sus redes sociales y espero sus comentarios sean buenos o malos únicamente insultos no acepto hasta la vista hasta la vista